Bueno, comentarles a la ciudadanía, al pueblo, que ese proyecto tan anhelado que tenemos desde el año 2015 o anterior que veníamos luchándola, peleándola para conseguir, gracias a Dios en diciembre del año pasado fue aprobado el proyecto para la conducción de este hogar para 25 residentes, personas con discapacidad. Bueno, fue aprobada en diciembre, en enero mandamos actualización de presupuestos, hace 15 días atrás más o menos firmamos el convenio porque ya estaba todo aprobado y este lunes anterior, o sea, creo que fue lunes 7, recibimos una primer cuota del dinero para esta ejecución de la obra que es equivalente a 10 millones de pesos. Nos restarían, o sea, a medida que va a avanzar la obra, o sea, estamos en tratativa para con quién lo vamos a hacer construir y a medida que va avanzando nos girarían la segunda cuota que serían unos 16 millones y medio, creo, aproximadamente. Lo sabemos ya por la ley de la vida que normalmente siempre los padres se van primero y el chico va quedando, a veces tiene hermanos, a veces no, y cuando a veces tiene hermanos tiene su vida hecha, su cosa que atender y a veces le complica, entonces siempre se pensó, como tenemos ahí, incluso hay, en este momento hay tres personas, operarios que están siendo, que están en el geriátrico del hospital, o sea, que ellos son los que más me insisten, y Carlito, ¿cuándo se termina esto? ¿cuándo se hace esto? APRIB prácticamente es una familia, ellos son una familia que con este tema de la pandemia, que hace un año y medio que no están yendo, gracias a Dios, con los grupos se mantienen contacto, pero no es lo mismo que el contacto estar allá, la sociabilización que tienen dentro de la institución. Está todo preparado para, o sea, de acuerdo a la reglamentación que hiciste para discapacidad, puerta más ancha, para que pasen, en caso de silla rueda, para que puedan dar vuelta cómodo, las habitaciones grandes, los baños, todos adaptados para discapacitados, o sea, que es todo preparado para discapacitados. En el mismo terreno que tenemos nosotros, o sea, de la quinta que está la granja, está separado, o sea, de la parte del taller, está a unos 50 metros, en el cual ya creo que en algunos toman que han hecho, está la parte, diríamos, levantada de las paredes y el techo. Ahora había que hacer toda la parte interior, revoque, pintura y toda la instalación completa. Son 25, para 25 residentes, son 8 dormitorios de 3 y uno individual, que es por cualquier cosa que alguno tenga alguna patología, de lo que haya que aislarlo, nos queda uno siempre dispuesto. Creería yo que entre hoy y mañana, el lunes, a más tarde del micro, ya estaríamos anunciando el comienzo. Y yo lo ideal sería que el viernes o jueves de la semana que viene, que estarían ya los albañiles trabajando dentro del TREI. Este dinero proviene de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay una ley de cheque, creo que es la 25.730, que destina, que todo el dinero que entra ahí se destina para estos tipos de trabajo con gente con discapacidad. De ahí mismo salió una ayuda que nos han venido, nos dieron durante el 2020 para pagar sueldo y esas cosas. O sea, gracias a Dios, se vienen comportando muy bien. Ya en el 2001 hubo una parte que se hizo, que estaban los cimientos, y una partecita de las paredes levantada, después se quedó inconcluso. En el 2011, cuando yo entro a la institución, la que estaba de presidente en su momento, empezaron a hablar, a decir, pucha, ¿cómo nos reactivamos esto? Empezaron a averiguar y después quedé yo como presidente, ya desde el 2012 hasta el día de la fecha. Y bueno, entre todos, es una idea que viene de todo. Toda la comisión viene bregando, dice, yo soy la cara visible, pero toda la comisión es la que está detrás de todo esto.